¡Hola! Hoy les voy a mostrar mi outfit que tanto les gusta. Hoy me puse mis lentes de contacto de color. Me encantan, ¿no? Se sienten, son súper cómodos de otros que he usado. Me encanta poder ver el día libre, cositas como para variar. Y tienen descuento. En todo lado tienen los enlaces para ir a ver los descuentos que tengo para ustedes. Del labial, utilicé este que es de Chiclam. Viene tu delineadorcito y viene el labial. Me encantó este color, es como que muy natural, como que no traes nada, pero sí traes. Ahorita me voy a poner un poquito de mis chapitas. Esta me la regaló mi amiga Vilma de mi lista de Amazon por mi cumpleaños. Me encanta y huele a fresitas. Bueno, sí, porque como no tengo mucho color en la piel, me voy a poner un poquito. De perfume voy a utilizar este que me regaló mi papi, que es de Coach. Pero sí, me encanta. Este anillo de aquí es de Thalía Sodi. Hubo como un concurso que gané hace mil años. Si me acuerdo, les dejo el enlace por historia. Es donde conocí a Laura Sánchez. Famosa colombiana, súper linda, que hasta ahora mantenemos comunicación. También hay aquí Hernández. Este anillo de acá me lo regaló mi hermana, que vive en España, ya saben. Mi anillo de casada. Este compromiso que recién lo he cambiado. Es de Swarovski. Esta de aquí es una cadena X que me encontré por ahí, unos aretitos de eBay, de creo que un dólar noventa y nueve. Hace mil años que nunca se despinchan, que me encantan. Esta blusita de aquí es, no sé qué tela es, es transparentosa, de flores. Me la regaló mi súper amiga Lorraine. Es mayor que yo. Y nos regala muchas cositas en Navidad. Así que me encantó. Me la he metido aquí, en este pantaloncito, que me regaló mi tía Maciel y mi prima Carla. Tiene elástico en la parte de atrás. Está muy lindo. Y sandalias. Estos de aquí, que son de Shein. Ahí está. La chancleta. Y mi bolso. Y ya. Estamos listos para irnos a la calle. Y mi liguita de pelo para amarrarme un poco el cabello. Bye. Candy. Ok. Ahorita se las traigo. Aquí está Candy. La tengo en brazos. Me cuesta cargarla. Me duele la espalda. Me está doliendo últimamente la espalda. Bueno, ya. Falta poco para ir al neurólogo para que me chequeen. Y ahí está su Candy, que ya comió hoy día. Ya la vieron por historias. Y bueno, ahora sí, me despido. Bye. Yo sé, no les dije de dónde era la carta de Ryukis. Es de Shein también. Y tienen un enlace de un haul que hice, de algunas cosas que compré. Y mis gafas de sol son de la marca Firmo. Tienen también un 50% de descuento. Está en el enlace siempre en mis páginas principales de redes sociales y de mi canal. Adiós.